¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva el sueño, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión! ¡Lleva la cera en el bolsito, siempre linda para la ocasión!